Por la mañana a tu casa yo te fui a buscar Me dejaste una carta y te habías ido Y cuando supe que no estabas comencé a llorar Mi corazón se cojó y no me sentí mucho frío En donde quiera que tú estés yo te voy a encontrar Yo sé que te hice daño y eso es todo mal Te juro por mi vida que volví a cambiar Regresa niña mía ya te volverás Yo sé que tú me extrañas no lo pienses más Escucha mis palabras ya tú volverás Yo sé que tú me extrañas no lo pienses más Escucha mis palabras ya tú volverás Yo sé que tú me extrañas no lo pienses más Por la mañana a tu casa yo te fui a buscar Me dejaste una carta y te habías ido Y cuando supe que no estabas comencé a llorar Mi corazón se cojó y no me extrañas no lo pienses más Mi corazón se cojó y no me sentí mucho frío En donde quiera que tú estés yo te voy a encontrar Yo sé que te hice daño y eso es todo mal Te juro por mi vida que voy a cambiar Regresa niña mía ya te volverás Yo sé que tú me extrañas no lo pienses más Escucha mis palabras ya tú volverás Yo sé que tú me extrañas no lo pienses más Escucha mis palabras ya tú volverás El estilo progresivo del grupo La tierra Por la mañana a tu casa yo te fui a buscar Me dejaste una carta y te habías ido Y cuando supe que no estabas comencé a llorar Mi corazón se cojó y no me sentí mucho frío Cuándo acá Cuándo acá Gracias por ver el video.